Pues es un cambio total, nada queda de la antigua vida. Teníamos un sueño y aquí estamos, con nuestro hotel rural. Para vivir un estilo de vida 100% auténtico, dándolo mejor. Y claro, el desayuno marca la diferencia. Es primordial, por eso tenemos Granini 100% Eco. Disfruta al 100% de lo que te gusta. Granini 100% Eco, el mejor Granini y punto.